Ella luchó con todas sus fuerzas Pero más luchó aquel cafre pa' abrirle las piernas Ella creyó que nada era cierto Que todo era un engaño Que aquello era un infierno Y aquel hombre el diablo Vestió de sufrimiento Allí empapado en descaro Cómplice del silencio Le enterraron en vida En aquel puto antro Y la voz son seridas En su propio llanto Y el informe del forense Dice que no hay violación Que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón Y el secreto de su Mario ya cerró la investigación Porque encontraron pinchazos En el brazo Y el caballo la mató Él confesó Que lo había hecho Que lo había hecho Si en la misma luna Cerro la investigación Y el caballo la mató Y el caballo la mató Y el caballo la mató Y el caballo la mató